Bailamos entre sombras y luces Las noches con secretos que el día nos revela Bailamos entre sombras donde nada se congela Tus manos en mi piel, el ritmo en el aire Esta bacheta nos lleva a un lugar sin nadie Entre sombras y luces nos perdemos En cada paso nuestro amor desbordamos La música nos guía en este camino oscuro Donde solo existe el amor puro y duro Bailamos entre sombras y luces La hablamos juntos y así nos entendemos Cada nota, cada giro es una declaración De que nuestro amor vive en esta canción Entre sombras y luces nos perdemos En cada paso nuestro amor desbordamos La música nos guía en este camino oscuro Donde solo existe el amor puro y duro Y aunque el mundo no entienda lo que tenemos Bailamos juntos y así nos entendemos Cada nota, cada giro es una declaración De que nuestro amor vive en esta canción Entre sombras y luces nos perdemos En cada paso nuestro amor desbordamos La música nos guía en este camino oscuro Donde solo existe el amor puro y duro